¡Bien! ¡Bien! en las manos en el pelle de acapulco tratando de defenderse porque viene con todo tiene que retroceder esos son los ganchos característicos y que impusiera el muchacho del chimpancito tiene que aprovechar el capitalino ahí está el gancho de mano izquierda de bryant garcía manejándolo bien eso le ha metido un poquito la debilidad de su oponente un poquito le sacan ventaja también en los brazos largos la guardia los dos de guardia 10 muñoz por ese golpe que recibió de su oponente un poquito cansado y está el volado de mano izquierda sobre en la cara de bryant garcía en la cara de bryant garcía en la cara de bryant garcía bryant garcía bryant garcía bryant garcía bryant garcía señoras y señores suele la campana termina la contienda de chimpancito de chimpancingo bryant garcía el Gracias.